Encontramos con Omar Cañizares, presidente. Primera pregunta, ¿cómo se siente al obtener el centro de campeón en Santo Domingo 2016? Muy feliz, nada se parece a ganar. Ser campeón es una sensación extraordinaria, te energetiza, te hace crecer, te emociona mucho, hasta las lágrimas, pero lo que más emociona es poderle ofrecer este triunfo a un país y a todos esos cientos o miles de aficionados que vienen a apoyarnos, que invierten su dinero, su tiempo y que vienen con la ilusión de sentirse orgullosos de llevar los colores y el nombre de México en el pecho. Así lo vemos que usted trae una chaqueta con su nombre de su país y los colores emblemáticos del mismo. Ahí mismo queremos saber, todo el montaje que lo escuchamos hablar hace unos segunditos de Culiacán 2017, cómo serían los preparativos y cómo sería todo para ir al montaje para trabajar en la Serie del Caribe 2017. Culiacán organizó una Serie del Caribe en el 2001, la va a organizar 16 años después. Sinaloa y Culiacán es un estado y una ciudad pujante, está mucho más bella, hay un hermosísimo estadio que se acaba de inaugurar en octubre, que rompió récord de asistencia en la Liga Mexicana del Pacífico, y entonces con la capacidad organizativa, la gran afición que tiene Culiacán, la gran afición que tiene México, estoy seguro que va a ser una de las mejores, y no es que la mejor en la historia que se haya llevado a cabo de Series del Caribe. Por último, un mensaje para toda la nación mexicana. Les agradezco todo el apoyo que dan, hay que promover el béisbol, seguramente en algunos momentos no estarán de acuerdo con nosotros en algunos temas, pero hay que aprender a dirimirlos, a discutirlos, a dejarlos a un lado y a trabajar unidos por el béisbol mexicano, no solo por el de la Liga Mexicana del Pacífico, sino por el de todo México. Vamos por el béisbol mexicano. Gracias, señor.